Hace dos generaciones, cuando aún gobernaba la paz, cuando aún gobernaban, en los reinos más importante, la raza de los leones, y el hombre estaban unidos en una misma misión, la paz. Pero, algo pasó en esa generación, nació un héroe, un futuro héroe, que al principio era la mayor pesadilla del mundo, algo que cambiaría la historia, para el protagonista, como para el dicho dios, que fue elegido en ese mismo momento. Ya fueron elegidos, los dioses y los semidioses, los hribipastas, aún no habían desplegado toda su fuerza, estaban escondidos, a la espera de un líder, que los encaminara, en la victoria, pero ese momento, aún no iba a llegar hasta dentro de muchas generaciones. Esta es la historia de Minipalaki, los orígenes de Minipalaki en Mundo León, en la quinta generación, donde nacieron unos héroes que entrarían a la historia. Un ser malvado, un joven malvado, que robaba, pasó de robar, a matar personas, y luego, se redimió. Pero eso queda mucho, esperemos que disfrutéis, de esta aventura, de esta historia, porque es, una historia, muy peliaguda, donde nada ni nadie, estaría a salvo, y mucho menos, la raza de los humanos, donde sufrirían, su mayor sacrilegio, en la historia de Mundo León. Mundo León 2 Mini, ponte el traje que te dio el rey, a ver como te queda, espero que te quede como un guante. Vale, tranquilo, ahora mismo me lo pongo. ¿Así me queda bien? Te queda aniquilado. Perfecto. Vamos, fijaros, fijaros ahí, está la puerta abierta, y esa mujer... Espera, Mini, es un poco arriesgado, ¿no crees? Sí, lo sé, lo sé que es un poco peligroso, pero no pasa nada, ¿vale? Yo lo robaré, entraré dentro y robaré, ¿vale? No os preocupéis por mí, quedaros aquí, yo entraré y le robaré a esta mujer. Por aquí se puede enterar, así que no os preocupéis por mí, ¿vale? Sé que me queréis acompañar, pero bueno, confíad en mí, yo le robaré. Vale, 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 vámonos, 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 rápido, vámonos, vámonos. Bien, 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 ya tenemos dinero, esto me gusta, me gusta. Vamos, corred, corred todo lo que podáis, hay que salir de aquí, de este pueblo. Madre mía, ha sido increíble, le hemos robado, tíos. Qué bueno eres, tío. No he conseguido, por cierto, he conseguido 18 lingotes, eso quiere decir que hay 6 para cada uno. Hemos conseguido 18 lingotes, o sea, ahora mismo hay 6 para cada uno, ¿vale, chicos? Así que no os preocupéis, os quedaréis con vuestra parte, yo me tengo que ir ya a casa, se está haciendo un poco tarde, seguramente llegue justo a tiempo de cenar, así que nos separamos, ¿vale? No os preocupéis, os voy a dar el dinero. Bien, chicos, ya está, ya hemos repartido todo. Recuerda, Andrés, la próxima vez te toca a ti robar, y luego a ti, ¿vale, Jesús? Tranquilo, amigo. Vamos a separarnos, no nos pueden ver juntos, porque si nos descubren, la hemos liado, ¿vale? Yo me vuelvo a casa, con estos 6 lingotes a lo mejor le puedo comprar algo bonito a mi madre, ya que no tenemos mucho dinero, ya que mi padre, bueno, mi padre no es que gane mucho dinero. Pero bueno, nos vemos, chicos, hasta mañana, mañana seguiremos robando, ¿de acuerdo? Venga, adiós. Si es que ha salido perfecto, ha sido un robo estratosférico, la verdad es que me siento muy orgulloso de mí mismo por haber robado de esa forma tan increíble, la verdad. Me sorprende, me estoy convirtiendo en un ladrón profesional, y seguramente tendré que robarle a gente más importante, ya que este dom no puedo desperdiciarlo en robar pequeñas cosas. Tengo que robar a Ritz, tengo que ir a la casa de los chicos y robarle a ellos, porque eso va a ser increíble, pero bueno. De momento voy a ir a casa, voy a comer algo, ya que tengo que ver a mi hermanita, le echo mucho de menos, a ver si le compro también algo bonito a ella. Aunque bueno, con 6 lingotes no creo que pueda comprarle mucho, pero bueno. Y aquí está mi pequeño pueblo, mi pequeña villa. Bueno, voy a bajar sin el me daño, ya que estoy muy acostumbrado a los dolores, pero no tengo muchas ganas de receber ningún recuño, vaya que mi madre y este traje se jodan. Así que voy a ir directamente a casa, a cenar ya que tengo mucha hambre. Vamos, vamos, casa, hogar dulce hogar, mi casita, un día proctífero. Hola mamá, ¿qué tal? Hombre, pero si está ahí, ¿qué hace aquí a mamá? Hola hijo, ha venido aquí a ayudarme con unas cosillas, ya que el hacha de tu padre se estaba oxidando, ha venido aquí a afilarlas. Y la verdad es que la ha hecho bastante bien, así que a ver si le dejas tu espada de madera y le puede hacer algo. Pero, una cosa hijo, ¿por qué te has puesto ese estúpido traje? No me digas que has ido otra vez a robar. Estoy muy harta de que vayas a robar, ¿eh? Siempre es lo mismo, siempre estás robando por ahí, eso no es bueno. Sé que ese traje te lo dio el rey, pero fue por una buena causa. Descataste a su mascota y él te regaló ese traje para camuflar. Pero los estás utilizando mal, él te regaló para cosas buenas y tú los estás utilizando para robar. Eso no me gusta y tienes que cambiar el chip ya, o si no vas a tener muchos problemas. Pero que muchísimos en euros va a ser muy peligroso. No me gusta esa vida que estás llevando. Vale, que sí mamá, pero bueno, el caso es que estoy ganando dinero, padre no gana mucho dinero. Yo estoy trayendo dinero a casa, te quería comprar algo bonito con ese dinero. Lo sé hijo, pero es que no puedes ir robando, no puedes robar. Además, esas juntas que tienes no me gustan para nada. Tienes que cambiar y búscate nuevos amigos. Amigos que de verdad, por favor, de verdad, que sean buenas personas. No quiero hablar de esto delante del amigo de tu padre, así que por favor, váyase señor. Tengo que hablar conmigo muy seriamente. Eso tiene que acabar hijo, por favor, deja de robar. Búscate un trabajo, no vayas por ahí robando, por favor. Mamá, ya hemos hablado de esto muchas veces. Es lo único que se me da bien. Solo sé robar. Es lo único que para lo que valgo. Solo sirvo para robar. Y ya está. No hijo, yo sé que tú vales muchísimo. Sé que en el fondo eres buena persona. Por eso me duele mucho robar, por favor, de ella. Que sí mamá, da igual, ya está. Voy a hablar con mi hermana. Por cierto, Samus, ¿qué haces en mi cama? Veo que no te gusta tu cama rosita, ¿eh? No, mira, mira, mira cómo juego yo en ella, ¿eh? ¿Te gusta que le deshaga la cama? Bueno, en realidad ya sabes que eres mi hermana favorita y me da igual, la verdad. Hombre, es que tu cama está bastante calentita. No sé qué haces con ella, pero está más caliente que la mía. No sé por qué, la verdad. Bueno, es porque yo soy más grande y ocupo más. Y claro, al ocupar más en la cama, pues se calienta por más zonas. Ya sabes, a ti te queda todavía mucho por crecer, hermanita. ¿Sabes qué? Con este dinero te voy a comprar un collar que te va a entrar. Prefiero una muñeca. ¿Me comprarás una muñeca? Por supuesto, hermano. Te voy a comprar una muñequita que vas a equipar. ¿Vale, Samus? Qué bien, muchas gracias, hermanito. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, hermanita. Muy pronto, esta familia va a cambiar. Voy a traer mucho dinero. Así que, me preparando un buen cajón para un montón de muñecos. Porque te voy a comprar muchísimos. Qué bien, hermanito. Ya lo estoy deseando. Estupendo. Yo creo que ahora... Es ese ruido. ¿Qué está pasando ahí fuera? Mamá, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Qué narices? Espérate, mamá. No, me están atacando a la villa. Oh, Dios mío. Escúchame, hijo. Tienes que irte con tu hermana, ¿de acuerdo? No. No debes mirar hacia atrás, de verdad. No, mamá. No voy a abandonarte aquí. ¿Por qué quieres que me vaya con ella? ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo que avisar a tu padre para que no venga hasta aquí. Sé dónde está trabajando ahora mismo. Por favor, llévate a tu hermana. Llévatela lejos. No puede. Por favor, hijo. Haz lo que te digo. Pero, mamá, no puedo dejarte que vayas tú solo con papá. ¿Y si te hacen algo? Por favor, hijo. Hazme caso. Nos veremos muy pronto, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Hermana, Samus, tranquilízate, ¿vale? Todo va a salir bien, ¿vale? Voy a llevarte lejos de aquí. Pero, mamá, ¿a dónde me la llevo? Justo yendo al este, a medio kilómetro de aquí, vive un amigo de tu padre, que es un guerrero bastante fuerte. Y da hasta allí. Y así podréis sobrevivir. Vale, Samus, escúchame. Va a salir todo muy bien, ¿vale? Voy a coger mi arma. Voy a cogerme también mi armamento, ¿vale? Y nos vamos a ir de aquí, muy lejos de aquí, donde nadie nos pueda ver, ¿de acuerdo? Vamos a salir de esta. Vamos a ver a mamá, ¿de acuerdo? Mamá va a ir a por papá, así que no te preocupes por ella. Tengo mucho miedo, pero está pasando. No sé qué está pasando, pero no te preocupes. Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Está bien, va. Vámonos. Vámonos de aquí, bien, Samus. Vámonos. Venga, vámonos. Tenemos que irnos de aquí, rápido. Oh, Dios mío. Están matándolos a todos. No, el viejo árbol. Vale, vamos, Samus. Vamos, ¿dónde estás, Samus? Vamos, Samus. Vamos. Vámonos de aquí. Vamos, Samus. No mires atrás. Tenemos que irnos. No te preocupes por mamá. Ella estará bien. Va a buscar a papá. Ellos juntos se las arreglarán para venir con nosotros, ¿de acuerdo? Así que no hace falta que te preocupes. Vamos a ir a un lugar que estemos seguros. Así que no tienes nada que temer. Yo te protere. Yo estoy contigo, ¿vale? Juntos. Vamos a llegar. Así que no hay prisa. No te preocupes. Saldremos de esta. Incluso mamá y papá. Vámonos. Estupendo, Samus. Ya estamos llegando, ¿vale? Ha sido muy valiente. Estamos justo llegando. Debes de ser esa en su casa. Debe ser esa la casa del amigo que nos ha hablado mamá. Vale, vamos a ir rápido ahí y descansaremos un poco, ¿vale? Así que no te preocupes. Ya estamos llegando. Vamos, hermanas. Vamos, hermanita. Lo siento que hayamos estado toda la noche. Hola, señor. Disculpe que hayamos entrado hasta aquí. Vamos, Samus. Entra. No seas tímida. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué no estáis con vuestra madre? ¿Con vuestro pan? No me da muy buenas minas. ¿Qué ha pasado? Pasador. Nuestra villa ha sido atacada. Mi madre me mandó hasta aquí para que fuésemos a salvo. Él fue a buscar a mi padre. Nos dijo que viéramos ahí. Ya sabes, nos conocemos y tal. Pero llevamos mucho tiempo. Si te ha crecido bastante la barba, te queda mejor la barba. Veramente me parirías. Pero el caso es que nuestra villa ha sido atacada por unos bandidos. Y me parece que no vamos a poder volver. Mi madre se ha ido por mi padre. No, no puedo descansar. Tengo que ir al reino. Tengo que ir al reino y avisad de que nuestra villa ha sido atacada por unos bandidos. Necesito su ayuda. Necesito la ayuda del rey. El rey no está para esas cosas, lo siento. El rey no va a mover ningún dedo por tu vida. Eso es así. Así son los reyes. Así son las cosas. Están pendientes de cosas mayores. Como daques a su propio reina. Así que lo siento mucho, hijo. Pero si vas, va a ser una pérdida de tiempo. Así que te recomiendo que no vayas. Y muchísimo menos cansado. Porque vas a estar varios días. Me da igual. Tengo que hablar con ese rey. Además, él me dio este trap. Me dio esta máscara. Me dio... Le salvé a su mascota. Está en deuda conmigo. Así que seguramente me ayude. No, me queda otra. Tengo que ir. Bueno, está bien. Como tú quieras. Pero bueno. Te recomiendo que no vayas con esa espada de madera y ese... Y ese escudo. Eso no te va a servir de nada. No te va a salvar la vida. En ese cofre donde está tu hermana. Ahí hay una espada de hierro y un escudo de hierro. Cógelos. Son tuyos. Yo tengo de sobra. Y esa armadura de hierro. Llévatela. También será para ti. Te va a ser muy útil. Te va a salvar la vida. Ame. Muchísimas. No sabes cuánto me ayuda esto. Eres increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Con eso podré llegar hasta ese al reino sin ningún problema. Tengo que hacerlo. Hermana. Escuchale. Voy a ir al reino. Voy a hablar con el rey. Voy a explicarle lo que nos ha pasado. Y seguro que nos ayudará. Y recuperaremos nuestra casa. Pero yo no quiero que vayas. Tengo mucho miedo. Por favor, no me des sola. No te preocupes. No estás sola. Estás con el amigo de papá. Él te cuidará. Yo tengo que ir allí. No puedo dejar que nuestra casa sea destruida. Tengo que avisar al rey. Es nuestra única ayuda. Es nuestra única esperanza. No te preocupes. ¿Vale? Volveré. Nunca voy a abandonar. No lo he hecho ahora. Y no lo voy a hacer jamás. Y ahora me se abraza muy fuerte a tu juguete. Y no te preocupes. Volveré. ¿De acuerdo? Está bien. Daré. Espera. Echaré. Pero que mamá esté bien. No te preocupes. Seguro que están bien. Nos vemos, hermano. Nos vemos, amos. Adiós. Tengo que ir al reino ahora mismo. Tengo que avisar al rey de lo que está pasando. Esto. Esto es una maldita locura. No puede ser que nos esté pasando esto. Esto es demasiado fuerte. Seguro que el rey león nos ayudará. Estoy completamente seguro. Le salvé a su mascota. Está en deuda conmigo. Lo menos que puedo hacer es ayudarme a recuperar mi casa. Que menos, ¿no? Es el rey. Tiene que hacerlo por el bien de sus ciudadanos. Si es un buen rey, me ayudará. Y estoy convencido. Cuando lo conocí, parecía buena persona. Aquí está el rey. Por fin he llegado, maldita sea. Me he tirado dos días llegando hasta aquí. Pero al fin lo he logrado. Ahora tengo que hablar con el rey directamente. Es muy temprano. Ahora mismo la gente está dormida. Perfecto. Es como yo sabía. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el rey? Maldita sea. ¿Por dónde? Este lugar es gigantesco. Tiene que estar por aquí. ¿Estaba la plaza? Puesto a la plaza a la izquierda. Si no recuerdo mal. Eh, a ver. Sí, era por aquí. Vamos, 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 vamos. Tiene que ser aquí. Era por aquí. Ahí debe de estar la entrada. Perfecto. Ahí está la entrada. Bien. Hola, caballeros. Necesito hablar con el rey. Es muy urgente, por favor. Él me conoce. Y vosotros también me conocéis. Así que, ¿podéis dejarme pasar, por favor? Está bien. Aunque el rey está un poco ocupado, pero eres un viejo amigo. Así que podrás entrar adelante. Muchas gracias, de verdad. Rey. Dios mío, rey. Necesito tu ayuda. Siento mucho haber interrumpido lo que estuvieses haciendo, pero mi villa ha sido atacada. He venido corriendo lo antes posible. Han destruido unos bandidos. Han destruido mi casa. Mi madre no sé dónde está. Tuve que salir corriendo de allí con mi hermana. La he puesto a salvo y he venido aquí a pedirle ayuda, por favor. Rey, tienes que ayudarme, por favor. Tienes que ayudarme a recuperar casas. Todo lo que tenemos somos pobres. Necesito vuestra ayuda, por favor. Es que nada, siento mucho lo que está pasando o lo que está pasando. Pero tengo que darte más las noticias. Lo siento, chico. No puedo ayudar. Se ves villa. Es igual estúpida y además no es con él, pero no forma parte del reino. No está en las paredes del reino. Así no tengo por qué ayudar. Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada por ayudar. Ahora mismo este reino está siendo asediado por otro reino. Y no puedo perder el tiempo ni a los hombres en ir allí para apagar un fuego que posiblemente ya haya destruido tu casa. Así que lo siento mucho, pero no voy a ayudarte. Pero, pero, ¿por qué? Por favor, rey. Tienes que ayudarme. Esa villa, ese pueblo, pertenece a tu reino. Es de tu reino. Al que juraste proteger. Al ser rey, se supone que debes protegernos. ¿Por qué no lo haces? Como ya te he dicho, nuestro reino está siendo atacado por otro reino. No puedo enviar un negrito a ese lugar cuando ya estará devastado. Estará todo destruido cuando hayamos llegado. Seguramente ya no quede nada. Así es una pérdida de tiempo. Lo siento, pero así son las cosas. Esa es mi última palabra. ¿Te guste o no? Es lo que... Me debías, me debías, me debías ser a tu más peor. Pero antes, ni siquiera el único que nos puede ayudar era el rey. Y él no nos quiere ayudar. No somos, no les somos para nada. Él no nos ha ayudado. Pero si ese rey no nos ayudará nunca. Pues quiero que sepas una cosa, rey. Se acabó el ser bueno. Cuando me aleje de ahí, seré otra persona. Pero voy a ser un asesino de ladrón. Destruiré tu pueblo. Voy a hacer lo que me hicieron a mí. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a juntar a un montón de guerreros. Y voy a destruir los poblados que estén cerca de este reino. Por culpa de un rey que no quiere ayudar a los suyos. La gente va a sufrir. No saben lo que acaban de hacer. Acaban de crear a un monstruo. Este rey. El rey león de esta zona. De este grec. Acaba de crear a su mayor pesadilla. Todos van a morir. Me iré a casa a ver a mi hermana. Espero que esté mi madre allí. Ya estoy aquí. Hora de volver con mi hermanito. Espero que esté mi madre. Mamá. Oh, Dios mío. Menos mal que estás aquí. Quería haberte perdido. Pero... ¿Dónde está papá? Hoy no he visto a tu padre. Se supone que estaba trabajando en el campo. Pero no estaba allí. Así que me he venido corriendo. Lo siento. No sé dónde puede estar. Pero estoy seguro de que estará alguien. No te preocupes por él. Vendrá aquí. Estoy completamente sola. Cierto. Papá nos dijo que si no, si pasaba algo. Viniéramos aquí y nos reuniríamos aquí. Bueno, es menos mal. Lo siento mucho por haber dejado a nuestra hermana sola. Pero es que tenía que hablar con el rey. Tenía que hablar con él. Pedirle ayuda. Te preocupes, hijo. Sé que este hombre es buena persona. Le ha estado alimentado muy bien. Él ha sido un buen hermano. Aunque ha sido una estupidez. De ir a ver al rey. Él no nos iba a ayudar. El rey no. Había. Había muchas personas que estaban rumoreando. De que estaban atacando el rey no. Seguramente sea así. Y por eso no quiero que nos venga a ayudar, ¿verdad? Exacto. Nos ha abandonado. El rey nos ha abandonado como a la miseria. Me ha dicho que no merecemos la pena. Que esa villa estaba muy lejos de su puristión. Estaba muy lejos del ratio de su reino. Y que si iban allí, iban a encontrar cenizas y no merecía la pena. Nuestras vidas, nuestras casas no merecían la pena, mamá. Eso es lo que me ha dicho. No te preocupes, hijo. No te preocupes. Estaremos juntos. Vamos a salir de ellos. No te preocupes. Pero, que no te hayas enfadado mucho. Me he enfadado muchísimo, mamá. El rey no nos quiere. Lo único que le interesa es gobernar la riqueza. Y ya está. Y solamente zona que dirige su reino. Y ya está. Lo de afuera no le interesa, mamá. Es lo que hay, mamá. ¿Qué te pasa, mamá? No me gusta como estás pensando. No hagas tontas y así. No puedes. No puedes dejar que la ira te venza. Pero es que, mamá, nos ha dejado tirados. No importa. Estaremos juntos. Es lo único que importa. ¿De acuerdo? Está bien, mamá. Me alegro mucho de que estés vivo. De que estés a salvo. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a ser felices. Esto no nos va a arruinar la vida. ¿De acuerdo? Claro que no, hermanito. Juntos vamos a salir. Juntos vamos a ser muy felices. Por supuesto que sí. Voy a darme una vuelta. Ahora vengo. Quiero ver poco todo este lugar. El rey lo va a matar. El rey. Este rey. Será destruido. Como me llamo Minipalaki. Todo esto va a ser destruido. ¡Suscríbete al canal!